La planilla de morena en Guanajuato capital que encabeza la señora Carmen Canocanchola continúa con un misterio tan, tan, bueno, para hacerlo más dinámico sigue sin salir humo blanco, ya que no definen si son ciertos los nombres que en algunas listas ya vienen circulando donde al parecer como síndico número uno vendrá Alejandro Candelaria Sosa, ex director de turismo en 2012, quien buscará con la experiencia previa a ayudar a sumar puntos. En el puesto de síndico 2 está Juana Angélica Luna, de la que no se tiene luz ni imagen, puesto que incluso Morena no ha querido realizar una presentación oficial. Como primer supuesta regidora a Paloma Robles Lacayo, ex directora del Museo de las Momias. En segunda posición a Laura Elena Ortega López, ex profesora jubilada y quien supuestamente, repito, supuestamente es una fichita para el sindicato del Issste. En tercer regiduría a Salvador Flores Fonseca, quien de profesión es arquitecto, pero fue regidor del PRD del 2006 al 2009. En cuarto lugar a Julia Ortega Morán, quien dicen es estudiante de psicología, pero fantasmal, porque no hay caras. En su quinto puesto, a Isidro Arzola Rodríguez, que pues no sabemos de qué piedra salió. El humo aún no cambia de color, y es que en un partido que prolifera la desunión, el oscurantismo y la extraña señal de que todo es un plan a modo de club privado, las caras y perfiles, que aún no son oficiales y repito, no oficiales, mantienen al IEG al borde de la desesperación, donde deben esperar hasta el último milisegundo a que el partido 4T se defina. ¿De qué derechos gozan? Nunca lo sabremos. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Brandon López, informó Eduardo Chowell Mendoza.